En un clima de estupor y profunda emoción, miles de personas se congregaron esta tarde en la parisina Plaza de la República para repudiar el ataque terrorista al semanario satírico Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos. Desde temprano, cientos de ciudadanos se presentaron en el lugar de manera espontánea, con pancartas, pero la concurrencia aumentó cuando el sindicato de prensa lanzó una convocatoria formal para las 18 horas local. En la multitud abundaban pancartas con leyendas que decían, yo soy Charlie. Las muestras de dolor e indignación también se replicaron en marchas simultáneas en las ciudades de Rennes, Toulouse, Lyon y Marsella, entre una decena de ciudades del resto del país. Entre las víctimas del ataque se encuentra el director del semanario, Stéphane Charbonnier, más conocido como Charb, y los dibujantes Cabu, Tiñó y Wolinsky.